Lo que pasa es que me puse a leer acá el chat y cuando me di cuenta ya no podía ir. Trae un mazo competitivo. Trae mazo competitivo. Este rival ya es nivel leyenda. Este rival es nivel leyenda. Típico mazo de cementerio. Ok, trae este evolucionado y trae tornado. Ok. Vamos a pegar esto por acá. Aunque a veces hay mazos que los combinan así con cementerio. Típico gole. Yo creo que ya tiene esta cosa evolucionada. Como la ves crack. Estamos dando mi mayor esfuerzo. Como la ven en esa partida. Le ganamos a un top. Ahí fue un rival que estaba en los top. Vamos a ver el perfil. Miren. Tiene la insignia de la... Insignia de las 20 victorias de la CRL. Tiene las dos insignias. Y ha quedado... En top real. Tres veces. Tres veces.